Y anoche me la comí, oh, enabuena, oh Estaba comprometida, estaba comprometida con un poquito de sociedad Ella me dijo que le hizo la contra de mi matrimonio Con un toito grita lo que no voy a dar para el soño Ella me dijo que le hizo la contra de mi matrimonio Porque la gente decía, es que todo es un memorio Y tú dices, ay, 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 la vaga va alcanzando Ay, las mujeres, ay, 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 los hombres, los hombres, los hombres La pobre vaga le quedó buscando, las mujeres El guitarrita se la quemó Y las palas arriba, ay, 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 ay Y la pala hacia arriba, la pala hacia arriba, la pala hacia arriba Y yo tengo la prima que se llama Lucía Y ella tiene un novio que se llama Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar Y saca la mano Antonio Que mamá está en la cocina Que alimento no viva Que mamita no vigila Saca la mano Antonio Que se puede entusiasmar Y si mamá lo viera No tendré que casar ¡Él, él, él! ¡Ja, ja, ál, 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 ál Y las palas arriba, ¡eh, eh, eh, eh! ¡Ál, ál, 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 ál. Y yo tengo la prima que se llama Lucía Y ella tiene un novio que se llamaba Antonio Y cuando su novio la viene a visitar Comienza el problema cuando la quiere abrazar Y dice Saca la mano Antonio Que mamá está en la cocina Dale un beso a Lucita Que mamita no vigila Saca la mano Antonio Que se puede entusiasmar Y si mamá no hubiera Nos tendremos que casar Y si mamá no hubiera Nos tendremos que casar Y las palmas arriba, ¡sí, Lucía! Y las palmas arriba, ¡arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! Y las palmas arriba, los solteros Y las palmas arriba, los solteros ¡E, oh, e, oh, e, oh! ¡E, oh, e, oh, e, oh! ¡Se puede entrar, no! ¡E, oh, e, oh, e, oh, e, oh! ¡E, oh, e, oh, e, oh, e, oh! Y las palmas arriba, ¡eh! Y las palmas arriba, ¡eh! Y las palmas arriba, ¡eh! Y las palmas arriba Salud, Juliana, a todos los solteros Los hombres solteros que se matan solos Que se matan solos Que se matan solos Que se matan solos La mujeres solteras Que se matan solas Que se matan solas Que se matan solos ¡Oh! ¡Oh, y, oh, y, oh, e, oh! ¡Oh, y, oh, y, oh, y, oh! ¡Oh, y, oh, y, oh, y, oh, y, oh, y, oh! La primera me dice que me quiere Que si mi amor se muere Que me ama con pasión La segunda me dice que la espere Porque mi Dios solo es tu corazón La segunda me dice que la espere Porque mi Dios solo es tu corazón Y la casa no me lo sé Yo la entero como lo ve Pero yo sé que no la amanzará Su recuerdo me hace soñar Y me condeno libertad Y que se ha perdido pesar Y la palma arriba ¡Oh, y, oh, y, oh, y, oh! Y la palma arriba La palma arriba La palma arriba ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Oh, y, oh, y, oh! Y la carta número 3, yo le espero como lo ven A Dios sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar y mejor le voy a inventar Y que se ha venido a pensar Bien, bien Amigos míos, quisiera que me pusieran un minuto de atención solamente Vamos a seguir, vamos a seguir Tenemos que comunicar el lamentable fallecimiento de un vecino De aquí, del camino, del arriero Es vecino nuestro Don Jaime Vargas falleció Ahí está Carabineros Él viene llegando en este momento a su casa Donde va a ser los velorios Y mañana por supuesto va a ser el entier Las familias Vargas Carocas Son los que están en este momento de luto Yo quisiera pedirle Nuestra comisión organizadora nos pidió Con mucho respeto Y por supuesto a nuestros artistas Pedirle por favor Un minuto de silencio Quienes somos hoy día los organizadores Que estamos en este sector Y lamentablemente Nuestro vecino Don Jaime Vargas Lo vamos a respetar Y lo vamos a recordar siempre Amigos míos, les pido por favor Nos descubramos Nosotros los que andamos Por favor con sombrero Y pidamos Con mucho respeto Con mucho respeto Un minuto de silencio Por nuestro vecino Por nuestro vecino Agradecemos por favor A todos Quienes hoy día Y un aplauso también Con mucho respeto A nuestro vecino Que se ha ido La fiesta continúa Amigos míos La fiesta continúa Seguimos Con nuestros amigos Los rancheros de Medivilla Póngale no bajo padre Mera güey Compáñale la fiesta Y esto suele que dice ¡Bravo! Tiente se encuentra el hombre Cuando vas ausente Cuando vas ausente Y muy lejos de su patria Mayor de justicia Fue ante su padre Y de su chapa 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 más que el amor y mis y mis y mis están alejando los pobres de mis hermanos de mis están alejando y mis está y mi y y y y y y y y Y se encuentra el hombre cuando acaucete Y se encuentra el hombre cuando acaucete Muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de su patria y de su patria Ay, me he metido Para sentarme a llorar Y se encuentra el hombre cuando acaucete Concha perdida, luz de mis ojos, luz de mi pensamiento Dale un besito al hombre que te ama Para que viva contento Cuando te pides para dar esa fuerza Te quise paque a mi vida